¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy nos ha tocado hacer una clase muy linda, que es sobre el sentido del gusto. ¿Se acuerda que hicimos primero la vista con los ojos locos? ¿El olfato? Con lo que podía oler, lo que preparó la gallinita sembradora. Con el oído, todo lo que podía escuchar. Las campanas, ¿no? Y ahora nos toca hacer el gusto. También hicimos el tacto, ¿se acuerdan? Que hicimos el muñequito, el gusanín. Sí, con arena y con harina. ¡Uy, qué lindo que me salió! Yo le he guardado mi gusanín, ahí tengo mi armario, donde guardo todos mis muñecos para enseñárselos luego, para enseñárselos después y poder jugar. Jugamos con la arena, jugamos con la harina, con la crema. ¿Se acuerdan? Que le manché mi nariz también. Sí, pero ahora vamos a hacer el gusto. Para esto, ¿dónde queda el gusto? Mmm, el gusto de él quedará aquí. No, aquí. ¡Uy, de la vista, mis! Aquí. No, mis, ese es el oído. Acá. No, mis, ese es el olfato. Acá. No, ese es el tacto. Ah, ya sé, ahí estoy viéndola. Es la lengua. Ah, ahí no me entra. A ver, sacamos la lengua. Miren qué larga la lengua. A ver, quiero ver ustedes cómo sacan su lengua. ¡Ah, fuerte! Muy bien, uy, esta lengua. Con esta lengua yo puedo percibir todos los, todos los gustos. Si es dulce, si es salado, si es amargo, si es ácido. Mmm, oye, es picoso. ¡Ay, se pica! ¡Ay, sí, todo lo puedo sentir! Aquí he tenido algunas cositas. Mmm, miren, a ver, primero vamos a ver lo dulce. ¡Ay, qué pica lo que me gusta! Esto es, esto es... ¡Och! ¡Ay, me gusta! Vamos a echarnos un poquito. ¡Miren, me gusta! Yo también he traído algo dulce. Otra cosa dulce. ¿Qué es? Aquí tengo otra cosa dulce. Tengo muchas cositas dulces. Aquí, miren, esto es manjar blanco. Es dulce. ¡Ay, no sale! ¡Ay, no sale! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Sal, sal, sal, un poquito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Miren! Mmm, me encanta. Las tortas también son dulces. Y aquí tengo lo delicioso que me gusta comer con muchas fresas. ¡Ay, porque soy bien golosa con los dulces! ¡Ay, un poquito! ¡Oh! ¡Uy! A ver. ¡Mmm! ¡Oh! ¡Que me gusta! ¡Que me gusta! ¡Que me gusta! ¡Mmm! ¡Me gusta! ¡Mmm! ¡Me hace volar! ¿A ustedes les gusta el dulce? ¿Sí? Vamos a ponernos así una pausa para que vayan a la refrigeradora o a su cocina y encuentren algo dulce. ¡Ya probaron! ¡Qué rico! Así como yo probé mi foch, mi manja al blanco, mi leche condensado, que es lo que más me encanta. ¡Qué rico! Ustedes deben haber probado algunas cositas deliciosas. Pero así como tenemos lo dulce, que está en la punta de la lengua. ¡Mmm! ¡Acaso es el dulce! También hay cosas saladas. ¡Mmm! ¡Qué salado! La sal se le echa a las comidas. ¡Sí! Se le echa las comidas a la sopa, el segundo. ¡Uy! Ahora les voy a traer unas comidas, pero súper deliciosas. También tenemos esta. ¿Qué es? ¿Conoce? ¡A tú! ¡Muy bien! Sí conocen. Seguro que acompañan a las mamitas a comprar. Este atún también tiene sal. Tiene sal. ¡Mmm! Es riquísimo. Y también tengo algunas cosas que son ácidas, como el limón. Mira. Ustedes van a poner pausa también ahorita y van a ir a su cocina y le van a decir, mamá, échame una gotita de limón en la lengua. Así. ¡Mmm! Pongan pausa para que se vaya un limón. Ahora también tenemos algo amargo. ¡Uy! ¡Qué amargo es! Si yo lo pruebo así. ¡Mmm! Tengo que echarle azúcar para que no sea tan amargo. ¿Qué es? Es un café. Ven. Echa acá el café. Vienen así. Abren el café. O kirma. O alpamayo. Cualquier café que tengan. Ahí está. Pero si lo como solito. ¡Uy! Es muy amargo. No, no, no. No me gusta. Me gusta calientito con un poquito de azúcar y con agua calientita. Y con mi pancito. ¡Qué rico! ¡Ay! Por eso que estoy gordita. A mi solidad. Y todo el... ¡Atención, atención! ¡Atención! ¡He traído algo muy picoso! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Me comó? ¿Lo comó? A ver. ¡No! ¡Ay! ¡Me picó! ¡Me picó! ¡Me picó! ¡Ay! ¡Qué cosa era! ¡Oh! ¡Es ají! ¿Los niños comen ají? ¡No! ¡Mis Olga! ¡Los niños no comen ají! ¡Tu mamá seguro que sí come ají! A ver, pregúntale. ¡Ay! A veces a las mamitas les gusta. Es que se come poquito. Porque si no, ¿por qué? Te va... Te puedes enfermar. Se te irritan las encillas. Y la boca también se te irrita. Todo se te irrita. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver. Después que hemos probado todos estos alimentos, vamos a verlo aquí en nuestras imágenes. ¡Listo! Aquí tenemos a nuestra lengua. ¿Se acuerdan que hicimos la lengua? Aquí está la lengua. Y vamos a ver qué encontramos en nuestro sentido del gusto. Aquí en la punta de la lengua sentimos todo lo que es dulce. A los lados lo que es salado. Cuando comemos sal, lo percibimos aquí a los lados en la parte delantera. Aquí en la parte posterior, en la parte de atrás, se encuentran las partes, las zonas ácidas. Y al final de la lengua se encuentra lo que es amargo, como el café. Ustedes van a probar todo ello en casita. Por eso que yo me tengo que lavar bien mi lengua, para poder distinguir todos los sabores. ¿Para salir otra imagen? ¡Oh, qué rico! Ahí están comiendo. Mira, ¿esto será salado? ¡No! ¡Es dulce! Mira, qué rico. Así como cuando yo comí mi fosh. ¡Mmm, delicioso! También se ha echado un poquito de fosh con plátano y pancito. Lo pueden hacer en casa. Y aquí la niña está comiendo su ensalada de frutas, con leche condensada, que es dulce. Y esto, niño, se está comiendo una paleta. Pero no coma mucha paleta porque se te van a picar los dientes, niña. Ustedes comen mucho dulce, ¿no? ¡Mmm, ya los he visto! ¡Cuidado que se le van a picar los dientes! A ver, aquí tenemos cosas saladas. ¡Uy, la señora está comiéndose un sandrius! ¡Mmm, papitas saladas! ¡Palitos! Aquí también tenemos unas argollitas saladas que tienen sal. Y esta es una deliciosa. No salió la imagen completa, pero es lo que más me encanta. Es una sopa de menestrón. La sopa también se le echa sal. A la sopa no se le echa azúcar, se le echa sal. Y este es un rico pollo a la brasa que todos estamos extrañando. ¡Ah! Pero la mamá de Rafaela sabe hacer pollo a la brasa. Le vamos a pedir la receta. ¡Mmm, qué delicioso! ¡Muy bien! ¡Qué rico! Ese es todo lo salado. Y aquí tenemos... ¡Mire! ¿El niño qué está comiendo? Limón. ¡Mire su cara! ¿Se acuerdan cuando ustedes probaron el limón? ¡Mmm! ¿Pusieron así su cara? Van a probarlo, ¿ya? Esa es la tareita. Probar en casa. El limón. Y este niño... Este limón. Y este niño está comiendo una naranja. ¡Mmm! Es súper ácido. Y estos niños han comido ají. ¡Mira su cara! ¡Ay! ¡Le picó! ¡Uuuh! ¡Le picó! Comieron ají. Y aquí está el café que es muy amargo. Amargo. Picoso. Esto de aquí es ácido. Aquí está todo lo que es ácido. El limón, naranja, maracuyá es ácido. Y el café que es amargo, amarguísimo, amarguísimo. Pero ¿cómo vamos a cuidar el sentido del gusto? ¿Qué cuidados debemos tener? Aquí. No meternos cosas a la boca. Nada. Porque nos podemos lastimar la lengua. Y la sencilla. Sí, yo he visto algunos que se... ¡Mira cómo muerde el alambre! Se meten el celular a la boca. Se meten palitos a la boca y se hacen daño. ¿Cómo tengo que cuidar también ir al dentista para cuidar que mis dientes no tengan caries? Y también lavarme la lengua. Con el mismo cepillito, lavarme la lengua para poder sentir rica, rica mis comidas. Otro consejo es no comas muy caliente. ¡Ay, me quema! Ni tampoco muy frío. Muy helado tampoco. Tiene que ser tibiecito. Ni muy caliente, ni muy frío. Y otro cuidado es cepillarme bien los dientes. Muy bien. Me tengo... Miren que ustedes van a cepillarse los dientes. Hacia arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Muy bien. Esos cuidados vamos a tener nosotros con nuestro sentido del gusto, con nuestra lengua. Y nuestra última diapositiva es esta carita. Aparte de lo que van a probar en casa, van a jugar al chef. Y probar muchas cositas. Solo tienes que marcar, nada más. Tienes que marcar todo lo que puedes percibir con el gusto. Lo que puedes sentir, lo que puedes saborear. ¿Puedes saborear un helado? Sí. ¿Una pierna de pollo? No sé. Ustedes lo dirán. ¿Un lápiz? ¿Un sándwich? ¿Una flor? ¿Una sopa? ¿Una computadora? No sé. Ustedes van a poner una X, así muy fácil, a todo lo que yo puedo saborear. Y colorín colorado. Pero les voy a cantar una cancioncita para irme. Naranja, dulce, limón, party. Dame un besito, yo te lo pido. Café yo pruebo. La sal yo pido. Cuatro sabores de conocido. Y entonces yo me voy a ir comiendo, mi rico. Ay, siempre salgo comiendo, ¿no? Como la gelatina. He comido, uy, bastante gelatina. Y yo me voy comiendo mi leche condensada. No es bueno.